Música es que tu puesta es demasiado es que tu puesta es demasiado si es que tu puesta es demasiado mas en su presente mas tu puesta es mas mas tu puesta es mas ¿Qué es esto? Ah, esto Habla claro Habla claro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ponle la llave ¿Cómo es eso? ¿Cuánto costaba una leche? 30 ¿Cuánto costaba una leche? No, 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 30 no Ojo, de barato, ¿tú quieres gastar 10 pesos? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, mira esto No, no, no No, no, no No, no, no ¿Tú no quieres que compre? Lo deja a los camaradas No es cuestionable un millón ¿Ves que tú te vayas a pintarme en el centro? ¿Ves que tú te vayas a pintarme? ¿Eh? ¿Por qué? Vete, vete por ahí Vete por ahí Vete 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 No, 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 no. busquen tu club busquen tu club oye chico, escucha pocha escucha pocha y así, ven busquen tu líder porque por qué no estás ¿qué? háblame bien a mi primer no, 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 no no, no, no no, no así no 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no Saquen la fea Esta, esta 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 No, 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 no. No, 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 no. Soltame, no, no. Soltame, no, no. Soltame a mí. Pero dime, ¿tú vas a comprar? No, claro. Ah, pero tú tienes una cosa ahí ya de más que hora. Sí, déjame, déjame. No, no, no. No, no, no. Ah, pues vete ya entonces, porque es lo que tú usas. No, 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 no. ¿Qué fue, güey? ¡A la voz! ¿Qué fue, mula? ¿Qué fue? ¿Qué fue, mula? ¿Qué fue, mula? Contigo no se para nada, contigo no se para nada. ¿Qué fue? Contigo no se para nada, espérate. Contigo no se para nada. Contigo no se para nada. ¡A la cámara! Contigo no se para... Contigo no se para... ¿Qué fue, mula? ¿Qué fue, mula? ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, oye, qué es lo que amigas, oigan que los que estamos brengando con el mundo. Tienes solazos, bien, mira, miren sus colapsos. Vean la cara, oigan que los que merecen, el canal del Mudo. El Mudo está fabrando vídeos conmigo... El canal del Mudo lo voy a dejar el link ahí abajo, el link ahí abajo. Para que se suscriban al canal de él. ¿Estás brengando conmigo un vídeo, adelen para allá, apóyenlo? Suscribanse al canal del Mudo. ¡Dije, yo la que no se foquen! ¿Y que te pareció el vídeo en la tienda de lochino? déjame tu comentario, si quieres video de los chinos estamos activos, video con el mudo el link va a estar ahí abajo, el link del canal del mudo, dale para allá suscríbete y apoya, que es lo que es el mudo, que es lo que es One Love